Yuki Tsunoda es la sombra de Sergio Pérez. Por eso, en este video para grande premio en español, vamos a analizar las posibilidades que tiene el piloto japonés de Alfa Tauri de ocupar el asiento del piloto mexicano en Red Bull. ¡Bienvenidos! Luego de sortear la lluvia en las calles de Monte Carlo y de lograr una formidable victoria en el GP de Mónaco, Sergio Pérez selló su renovación para ser piloto de Red Bull hasta fines de la temporada 2024. Pero bien sabemos que en la Fórmula 1 existen los contratos y que también existen para romperse. Recordando, por ejemplo, lo que pasó la temporada pasada con Daniel Richardo que no satisfacía en su rendimiento con McLaren y tuvo una salida anticipada para que llegue Oscar Piastri para correr esta temporada. O incluso en la propia Red Bull con también las salidas anticipadas de Daniel Kvyat y también de Pierre Gasly, este último en 2019 que descendió a Alfa Tauri debido a que no tenía buenos rendimientos en su primer año como piloto de Red Bull. Sin embargo, para llevar un poco de tranquilidad a los aficionados mexicanos, Sergio Pérez tiene la permanencia este año asegurada. Dicho por el propio Helmut Marco que después de haber tenido carreras complicadas tanto en Mónaco como también en España e incluso también en Miami Sergio Pérez tiene el respaldo del equipo y va a continuar como piloto de Red Bull por lo menos hasta fin de año. Ahora hará que ver qué es lo que pasará en 2024 porque también, por otro lado, está en Alfa Tauri un ascendiente Yuki Tsunoda un piloto japonés que llegó a la Fórmula 1 en 2021 no sin algunos problemas con algunos estallidos de nervios en los Team Radio con algunos errores también en pista pero que una vez que este piloto japonés se mudó a Faenza cerca de la sede de Alfa Tauri logró hermanarse bien con su nuevo equipo de Fórmula 1 y experimentó un crecimiento quizás en 2022 que no estuvo de manera notoria porque Alfa Tauri sufrió un poco un bajón con el cambio reglamentario de 2021 a 2022 el equipo se resintió obtuvo muchos menos puntos y el ascenso en el nivel de Tsunoda no pudo demostrarse en puntos y en resultados sin embargo ya para este 2023 con la salida de Gasly quien transitó varias temporadas con Alfa Tauri y Emigiro hacia Alpine en este 2023 el japonés se convirtió en el líder del equipo con la llegada también del holandés Nick Debris que comenzó la temporada con pocos resultados y que recién después de España y de Mónaco comenzó a mostrar ciertos destellos de lo que se vio por ejemplo con sus campeonatos en Fórmula 2 y en Fórmula E y por el lado de Tsunoda es un piloto que ha mostrado ser consistente ha logrado puntuar en algunas competencias en otras estuvo muy muy cerca de llegar al top 10 pero se ha mostrado mucho más regular que en otros años y con un nivel de regularidad notable con respecto a lo que se veía anteriormente y que da la pauta que es un piloto que está en crecimiento que está madurando y que puede estar a disposición de Red Bull en un futuro cercano o quizás a mediano plazo por eso es necesario que Sergio Pérez mantenga una regularidad que ha perdido en las últimas carreras que pueda trabajar si bien ya el título está un poco más lejos después de aquellas dos victorias que tuvo tanto en Arabia Saudita como en Azerbaiyán y que al menos pueda lograr el subcampeonato algo que no pudo obtener el año pasado al perder la carrera final una definición muy apretada con Charles Leclerc pero que sin dudas es importante que Sergio Pérez pueda cumplir ese buen papel de darle un campeonato a Red Bull por detrás de un imbatible Max Fertappen y que también pueda otorgar su grano de arena para la consagración en el Mundial de Constructores que está a la vuelta de la esquina prácticamente pero por eso justamente es fundamental para Pérez mantener un buen nivel que no se puedan acelerar los tiempos por el lado de Zunoda que pueda quizás aspirar a un asiento en Red Bull quizás el año que viene quizás antes de 2025 y también está la gran incógnita justamente de 2025 una vez que Pérez termine su contrato con Red Bull ¿qué va a pasar? si va a continuar si va a renovar o si finalmente Red Bull va a darle el acompañamiento a Zunoda para que pueda ascender Delfa Tauri y ser nuevo piloto de Red Bull al lado de Max Verstappen que por otro lado tiene contrato hasta 2028 pero bueno ya pensando en el Mundial 25 ya sería algo apresurado muy aventurado pensar cómo puede ser la alineación de Red Bull quien le acompañara a Max Verstappen pero sin embargo lo que sabemos es que a medida que pasa el tiempo Chukitsunada parece a medida en tiempo ir madurando más ir calzando por ahí un poco mejor para ese asiento en Red Bull ya de acá a 12 años si te gustó este contenido dale like deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español un abrazo un abrazo no perderte a la campanita no perderte a la campanita a la campanita y no perderte ¡Gracias!